Hola cariño A ver Muy bien Muy bien A ver tu diga, vamos Pero vas a estar quieto, ¿no? No, no, no Muy bien Muy bien Muy bien Esa patita hay que moverla Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cretamos un poquito? Nos sentamos un poquito A ver, vamos a empezar Muy bien Muy bien Muy bien ¡Uy! Esos saltos no valen, así no se anda. Un poco raro. Un poco raro.